El 22 de octubre se hicieron las elecciones legislativas, con un triunfo del oficialismo, de Cambiemos, cuyo eslogan era justamente cambiar, enfrentar a la nueva política contra la vieja política. Y bueno, ya ahora esta semana ya asumió el Congreso que votó la ciudadanía en esas elecciones. Y que, bueno, yo escribí este último Domingo de la Nación un Congreso que tiene por delante la necesidad, el desafío de resetearse, de trabajar de otra manera. Y la verdad que cuando uno ve el trámite de estas reformas, que tienen un consenso previo, o sea que no es que llegan en crudo al Congreso, fueron acordadas entre el gobierno de Mauricio Macri y los gobernadores de casi todas las provincias, salvo San Luis. Digamos, todas menos una, que tiene más precisión. Uno mira que tenemos dos semanas por delante, no más porque el periodo de sesiones extraordinarias que habilitó el gobierno para tratar 16 proyectos termina el 28 de diciembre. Tal vez deba ser prorrogado y seguramente me atrevería a decir. Pero el gobierno quiere sancionar una reforma que es la llave de las demás, que es el cambio de la fórmula de movilidad previsional. Y la verdad que antes decíamos hace un rato que se le dio mucho rodeo a algo que es más que una reforma de fondos, porque no cambia ni la edad jubilatoria, ni los aportes, ni cómo se calculan, ni apenas y diferencian los que tienen 30 años de aportes con los que se adhirieron a las moratorias y hasta ahora están en un pie de igualdad. En realidad lo que se hace es bajar un escalón la base a partir de la cual las jubilaciones, pensiones y planes sociales van a ser indexados. De acuerdo con la inflación que resulte para el año que viene, donde ya se sabe que hay una brecha entre el techo que le pone el Banco Central, 12%, y lo que cree el mercado que está 6 puntos más arriba. De ahí que se diga hoy que las jubilaciones van a aumentar un 21,8% y van a recuperar terreno frente a la inflación, es casi una expresión de deseos. Pero no voy solo a esto, donde el gobierno incluso está pagando un costo que podía haber compartido con el resto de los gobernadores. Me refiero a esta discusión de la reforma tributaria que tiene 200 páginas, tiene aumentos de impuestos, sobre los que se pone poco énfasis, y rebajas de impuestos, especialmente para las empresas que inviertan, sobre las que se ponen más énfasis. Pero todo indica que va a tratarse, después del dictamen de comisión que se espera para hoy, mañana en una sesión maratónica que va a terminar de madrugada probablemente, y después tengamos que leer todo de vuelta a ver cómo quedó. Y esto la verdad que es una constante en la Argentina. Nos vamos de extremos, de leches que se sancionaron en la época kirchnerista a libro cerrado, hay diputados que cuando se les pregunta qué dice el acuerdo con Irán, que ahora es motivo de tanta polémica judicial y política, y decían, no me acuerdo, no sé, yo lo voté, pero no sé. ¿Por qué se estatizó la imprenta Chicone con un escándalo de corrupción? No sé, y como eso podríamos mencionar una pila de proyectos. Y la verdad que esto no tiene nada que ver con la nueva política, sino con la vieja política. Yo entiendo que este año fue electoral y el Congreso prácticamente no trabajó y va a querer recuperar en menos de un mes lo que no se hizo en nueve. Pero yo creo que esta otra reforma que habría que plantear y que seguramente está en la agenda de la Casa Rosada, es una reforma política en sentido más amplio, no solo la boleta electrónica, el sistema de listas sábanas, por lo cual uno es como si eligiera al que está arriba, pero atrás entran 15 más que no saben ni quién es y después se encuentran con sorpresas cuando están en sus bancas. Y hablando de sorpresas, para no ser muy largo, sobre la necesidad que hay que cambiar de la política, es que el Congreso, que es más que nada en la Argentina gastomaníaco, todos se apuran a levantar las manos cuando hay que subir el gasto y todos tratan de quedarse cruzados de brazos cuando hay que votar cómo financiar eso, con impuesto o con deuda, o protestan, lo cual no tiene coherencia. Yo creo que también debería incorporar la austeridad como ejemplo. Este año entraron casi mil personas al Poder Legislativo, que ya tiene casi 16.000 agentes para las dos cámaras y cada, como dijimos más de una vez, cada senador o diputado se convierte en una especie de pyme con los asesores, choferes, asistentes que tienen a cargo. Y por otro lado, también austeridad. Para cerrar el broche, no sé si ponerle de oro, aunque creo que cabe el término, ayer un amigo me hizo llegar, lamentablemente no pude, fue después de que ya fue publicada la columna esta sobre la necesidad de que el Congreso tenga un reseteo, una orden de compra de la Cámara de Diputados para comprar 200 pins de oro, una especie de escarapelita para lucir en el ojal de los sacos, supongo algún homenaje, no sé si a los diputados que entran o que se van, pero a un costo de 4.500 pesos cada uno. Total, 900.000 pesos en algo que se podría reemplazar tranquilamente por una escarapela. Y la verdad que si hablamos de racionalizar el gasto, de cambiar la forma de jubilados porque con esto se va a ahorrar una X cantidad de miles de millones de pesos, entre 65.000 y 70.000 millones de pesos para financiar la vuelta de fondos parecidos a los del conurbano y que las provincias puedan tirar un año más con sus cajas jubilatorias con regímenes de privilegio o que pagan jubilaciones más altas que el ANSES o que entre gallos y medianoche desapareció un capítulo de la reforma laboral que eliminaba el tope a la jubilación máxima para los aportes, lo cual tiene bastante lógica distributiva, que quienes más ganan jubilaciones más altas paguen más impuestos, encima los estamos eximiendo. Me parece que hay muchísimo para hacer para cambiar la política, no sólo para decir que se quiere cambiar la política. Estos casos sirven de ejemplo de lo que no hay que hacer y que ojalá se pueda cambiar en los próximos años.